Muy bien, Mike. Veamos de lo que eres capaz. ¡Ataca! ¿Seguro? A ver si voy a hacerte daño. A mí no, inútil. ¡A Aquela! ¡Buah! Pues peor me lo pones. A ella le hago daño seguro. Si tocáis encima de mí, seguro que sí. ¡Vamos! Necesitas aprender a usar tus poderes. ¿Tus poderes contra ella? No los necesito. Si solo lanza agua. Muy bien. Veamos si eres capaz de tocarla entonces. ¿Solo tocarla? ¡Eso está hecho! Otra.